Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar es realmente increíble, tú no te la puedes perder, pero fue cierta. Fue una historia verídica, real y ocurrió hace hartos años. Se trata nada más y nada menos que del niño Tarzán chileno. Esta historia pasó hace muchos años, pero fue, como les digo, realmente verídica. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos. Con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería URIMAT. Saludamos también, como siempre, a las distintas plataformas digitales. Y todo esto, como siempre, a través de TVMAS Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas. Que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Nosotros conocemos la historia del Tarzán, ese Tarzán, esa historia en televisión, en las películas que veíamos habitualmente. Este, William Bilde, es el autor, digamos, el nombre del protagonista, supuestamente, de esta historia. Que van hacia África en un crucero con su familia. Y que este barco naufraga y que se habría salvado solamente un niño de 11 años. Y que, posteriormente, este niño es criado por una tribu que lo cuida y todo. Llega a ser grande y llega a ser el famoso Tarzán. La historia de nuestro protagonista, en el día de hoy, es de este niño Tarzán chileno. Que nos remontamos hace 75, 78 años atrás, cuando un pueblo conmocionado, porque andaban los rumores de que andaba un animal interrumpiendo por ahí en las noches, sobre todo, que se robaba absolutamente todo lo que había para comer. Los huevos, el queso, cualquier cosa que estuviera por ahí, se lo llevaba, se lo robaba. Era muy extraño, porque todos pensaban que se trataba de algún animal. Pero empezaron ya a ponerse muy nerviosos, porque no pillaban, digamos, no podían sorprender a este animal, supuestamente. Y empezó todo este pueblo ahí a hablar. Esto ocurre, básicamente, en Puerto Varas. En los alrededor de Puerto Varas ocurre esta historia, que fue realmente real hasta el día de hoy. Es una historia totalmente impactante. Empiezan a averiguar de qué se trataba y se dan cuenta de que algo no calzaba, porque este animal, supuestamente, no le hacía daño a las aves, pero sí se llevaba los huevos. En agosto de 1948, campesinos del sector Río Pescado, en Ensenada, denunciaron a carabineros que un salvaje animal había estado atacando gallinas y robando huevos. Se trataba de un niño que fue criado por pumas hasta la edad de 10 años. Él, a la edad de 4 años, se interna en el bosque, producto que estaba muy solo, había sido abandonado. Su padre alcohólico y se interna en estos bosques tan exuberantes del sur. Y es ahí cuando le aparece un puma. Y él pensaba que le iban a hacer daño. Él estaba muy chiquito, 4 años. Pero no, fue cobijado por esta familia de puma. Y es aquella puma quien lo, digamos, lo ayuda, lo amamanta y este niño puede sobrevivir. La característica principal de este niño es que andaba en cuatro patas, literalmente, y se movilizaba muy rápidamente. Gruñía también, igual que los felinos, cuando le hacían algo o intentaban hacerle algo, él mordía, rasguñaba, hacía cualquier cosa, como un animalito salvaje. Así encontraron a este niño en las cascadas, una localidad ahí cerquita de Puerto Varas. Un niño totalmente indomable, salvaje. Bueno, se había criado también de una forma salvaje ahí en el bosque. Y por eso es que actuaba así. En esta localidad de Las Cascadas, cerquita de Puerto Varas, donde decíamos, la gente estaba muy intrigada ya con este ser, con este animal, supuestamente que ellos pensaban, porque hacía muchas atrocidades, muchas barbaridades, sobre todo en la noche, como les contamos. A las vacas principalmente, las ubre les dañaba, porque supuestamente donde trataba de succionar leche, es que les hacía daño. La gente estaba muy nerviosa con esto, aparte que perdían todas sus cosas, estaban muy nerviosas y ya estaban decididos a ir a capturar a este animal. Aparece la figura del cabo José Fuentealba, quien toda la gente le reclamaba. Había muchas denuncias con respecto a este suceso. Y es así como el mismo, este mismo cabo Fuentealba, organiza una expedición ahí entre todos los vecinos, hartos lugareños, demasiados lugareños que estaban ya decididos a ir a capturar, como decíamos, a este animal. Y un día, 10 de agosto del año 1948, ese día fue clave, ese día fue un punto de inflexión, porque llegaron a ver por primera vez este niño, que supuestamente era un animal, como decíamos, que caminaba en cuatro patas, que era muy veloz y muy agresivo en realidad, porque alguien trató de tomarlo, de capturarlo, y lo mordió inmediatamente en el brazo muy fuerte. Tras permanecer dos días en un retén, el niño fue conducido a la cárcel de Puerto Varas. Apenas unos minutos después, aprovechando un descuido de sus captores, el chico escapó a la selva, y al atardecer, fue encontrado por un carabinero, cuando se zampaba un salmón crudo junto al río Tepu. La noticia explotó, y era de no creer. Un niño, el niño Tarzán, el mogli chileno, el niño criado por pumas, según decía la prensa desconcertada, había quedado bajo arresto, sin que nadie supiera por qué. El gobernador de turno hizo entonces lo que suelen hacer los políticos, ordenó deshacerse del problema, y pidió que lo enviaran a un hospicio de monjas en Santiago. De inmediato, este niño fue conducido al retén por toda la gente, y la sorpresa fue mayúscula, en realidad, estaban muy sorprendidos, porque no habían visto nunca un caso así, nunca se habrían imaginado que un niño de 10 años, más o menos, aproximadamente, él era el culpable de aquellos sucesos que estaban ocurriendo, de aquellos hechos, donde les robaban los alimentos a los vecinos. El niño pasó la noche en el retén, toda la noche había gente afuera que murmuraba y estaban ahí viendo qué es lo que sucedía, al otro día es conducido a la cárcel pública, en la cual estuvo siete días ahí en observación, obviamente no estuvo preso, solamente estaba ahí por si alguien llegaba a buscarlo, algún familiar, pero no llegó absolutamente nadie. Se dieron cuenta que realmente este niño estaba solo, que no tenía familiares, no tenía a nadie y no hablaba tampoco, este niño no pronunciaba ninguna palabra, lo único que murmuraba o susurraba decía Cau Cau. Al niño lo trasladaron inmediatamente a Santiago, a la comuna de Recoleta. Había un internado ahí de unas monjas muy conocidas a nivel nacional y es conducido y llevado ahí este niño Vicente, el Tarzán chileno. Las monjas lo reciben bien, lo tratan bastante bien, era el regalón, era muy chiquito, tenía 10 años, empiezan a enseñarle algunas palabras, también empiezan a enseñarle algunos colores, también todo lo que más podía y los hábitos también como manejar el cubierto y varias cosas digamos básicas. aparece la otra figura muy importante acá en Vicente que es una profesora de educación básica normalista quien lo adopta lo adopta y le empieza a enseñar muchas cosas lo quiere como un verdadero hijo lo quiere mucho lo trata muy bien era realmente como su verdadera madre así que cosa que este niño Vicente nunca había experimentado le dio todo el cariño esta profesora lo acoge y lo lleva a vivir a Villa Alemana donde ella vivía nosotros debemos decir también que ahí empieza a cambiar un poquito digamos la calidad de vida de este niño Tarzán chileno o Caucau como le decían también empieza a mejorar su calidad de vida porque también empiezan a visitar frecuentemente el litoral de Orcón donde esta profesora Norma tenía una propiedad ahí tenía una casa y siempre iba a veranear así que este niño Vicente Caucau empieza a aprovechar eso empieza a conocer bien el mar todo empezó a gustarle y está bastante feliz con esta profesora hasta ahí los que habían estado cerca a él lo llamaban Caucau pronto las religiosas lo bautizaron como Vicente Enrique de la Purísima claro que de ahí para adelante fue simplemente Vicente Caucau el niño cubierto de pelos que había comido carne cruda y se había alimentado de leche de puma la forma que había encontrado para sobrevivir La pediatra Tania Cariqueo tiene su opinión al respecto Hay varios estudios que muestran que en condiciones extremas el cuerpo puede adaptarse en general los humanos podemos comer carne cruda nuestro aparato digestivo está apto para eso ya que primitivamente se comía carne cruda y ciertas culturas hoy en día comen carne cruda la leche materna humana tiene sustancias que no tiene ninguna otra especie son elementos específicos y muy importantes para el desarrollo y neurodesarrollo de un niño la leche de cualquier otro animal lamentablemente no lo va a poder suplir a cabalidad pero sí es una fuente igual de nutrición y también de hidratación La situación es extrema por la selva fría un niño deambula sin destino de pronto frente a él aparece una puma y sus cachorros ¿es el niño la siguiente presa para darles de comer? debe ser el instinto del animal ¿no? en esta situación lo más probable es que esta puma tenía cachorro estaba amamantando y bueno los humanos tenemos un periodo de lactancia entonces por eso acá obviamente todos se modificaron modificaron sus conductas tanto Vicente Caucau como la madre y puede ser que por eso se produjo esta simbiosis y esto resultó quizás como esta hembra estaba amamantando tuvo una mayor aptitud materna y quizás este niño estaba junto con los cachorros quizás se impregnaron los olores y por esta razón ella no lo atacó fue cinco años después de su captura que recién se comenzó a saber de dónde había salido el niño su madre se había ido y su padre alcohólico le pegaba eso hasta que un día el chico de apenas cinco años escapó pasaron días semanas y el hombre pensó que su hijo había muerto en la selva pero resultó que el chico estaba más vivo que nunca una puma lo había amamantado lo había protegido del frío y de la lluvia la historia hasta hoy eriza los pelos debemos decir que previamente a todo esto las monjas fueron las que le pusieron el nombre de Vicente debemos decir también que Berta Riquelme que es la profesora quien adopta a este niño y muy encantada de ella porque no tenía hijos tampoco así que empieza a hacerle una enseñanza especial con mucha paciencia empieza a educarlo un poquito pero debemos decir que el niño no aprendía mucho porque tenía algunas deficiencias y le costaba mucho ahí dicen las crónicas que el niño digamos era como que tuviera una mentalidad de 8 años aunque ya adulto ya igual tenía una mentalidad de un niño pequeño debemos manifestar también que este niño si bien es cierto se estaba educando que la profesora le ponía un énfasis extraordinario en que él aprendiera todo lo básico pero él tenía su lado salvaje que nunca se le quitó digamos porque era muy subía los árboles con una facilidad extraordinaria tenía una una visión nocturna realmente privilegiada también tenía varias cosas que otros seres humanos no tienen o sea la parte salvaje él siempre la tuvo debemos decirles también que este niño empieza ya una vez que empieza a hablar digamos empieza a tener algún discernimiento de lo básico empieza a contarle también precisamente a ella a Norma Riquelme su mamá adoptiva empieza a contarle todos los hechos los sucesos que él había experimentado por todo lo que él se acordaba a la edad de 4 años cuenta de que su padre era alcohólico y su madre lo había dejado por eso que él se interna en estos bosques exuberantes y afortunadamente cuenta él que pudo sobrevivir gracias a la puma que lo pudo amamantar posteriormente en el año 1953 es que el diario El Yanquiwe de allá de Puerto Varas da con el padre de este niño su nombre Antolín Cau Cau mire que casualidad justo el niño siempre había susurrado la palabra Cau Cau o sea algo se acordaba algo habría entendido y precisamente este hombre dice que efectivamente empieza a hablar y coincide las cosas que él también lo habría perdido más o menos a la edad de 4 años y que no se había visto nunca más Mira yo creo que es algo completamente inusual pero a veces sucede hay registrados como 80 o 90 casos en el mundo que son niños que son abandonados y que terminan siendo amamantados o cuidados por lobos por leopardos y por puma en este caso si nosotros por ejemplo dejáramos un niño solo en bosque valdiviano como era el año 45 obviamente se mueren al poco tiempo por mi estudio los pumas son muy inteligentes se adaptan mucho y lo que sí pasó es que el niño se logró adaptar y sobrevivir en un medio completamente inusual el puma de valdivia de esta selva valdiviana fría es especial es particular si es un puma más chico porque su presa principal y de mayor tamaño es el pudú entonces ellos no tienen guanacos o emules porque no están en la zona entonces ellos comen en general cosas chicas y son más chicos pero igual 40 o 50 kilos los animales en un periodo dado que empiezan a reconocerse como de una especie y lo que pasó con Vicente seguramente es que él con este periodo con los pumas se empezó a identificar como puma en algún momento y empezó a comportarse como puma viviendo de noche corriendo en cuatro patas comiendo cualquier animal que podía encontrar reconocerse como otra especie se llama impronta o imprinting en inglés al atardecer tras ser capturado por carabineros el chico fue llevado a la cárcel de Puerto Montt cuando fue aseado y le pusieron ropa el chico solo repetía una palabra caucau este hombre también Antolín Caucau manifiesta en esa oportunidad al diario El Yanquihue que realmente el niño se llamaba José Mercedes Caucau y ahí realmente todo encajó porque el niño como decíamos siempre susurró esa palabra caucau cuando este niño Vicente Caucau cumple los 21 años es que sufre una pérdida totalmente irreparable habría fallecido su madre Berta Riquelme quien lo había adoptado más de 10 años él sufre mucho con esa pérdida porque se había encariñado mucho ella le había dado todo el cariño y toda la enseñanza y el tiempo especial para poder educarlo enseñarle muchas cosas y amarlo cuenta también las crónicas que fue tanto tan fuerte lo que pasó a este niño Vicente Caucau fue tal el impacto que iba todos los días al cementerio tuvo por muchos años yendo al cementerio todos los días lloviera nevara etcétera siempre estaba ahí arreglando la sepultura regando las plantas siempre estuvo ahí con ella con su madre adoptiva 18 años después el niño Puma que había sido reeducado fue invitado al Congreso Nacional pues había convertido en símbolo chileno del afán civilizatorio a esas alturas programas de televisión contaban su vida e incluso la BBC preparaba un documental la de Caucau se sumaba a las extraordinarias historias de infantes que habían sido criados por animales desde la niña de Cranenburg alimentada por lobos hasta el niño que en Siria había sido mamantado por gacelas u Oksana la ucraniana criada por perros Vicente fue uno de estos que logra darle la vuelta al destino clave en eso fue cuando llegó Horcón la vida de adulto de Vicente Caucau está íntimamente ligada con Horcón la caleta tras fallecer Gustavo Vila el psiquiatra que lo amparó Vicente Caucau encontró refugio en esta hermosa costa transformándose en un personaje entrañable que hasta el día de hoy aquí nadie olvida y cómo no si Caucau podía nadar como un felino e incluso hacer rugir a los lobos en 1959 justo cuando cumplió 21 años Berta Riquelme su madre adoptiva murió entonces Vicente se fue a vivir con la familia del psiquiatra Gustavo Vila pues habían encariñado con él en aquel tiempo los Vila tenían una casa en Horcón y Caucau partía con ellos cada verano cuando el doctor Vila murió Vicente decidió quedarse en la costa lo acogió Irma y Marco un matrimonio de Campiche a quienes ayudaba repartiendo pan hasta hoy en Horcón no hay nadie que no recuerde a Vicente Caucau partiendo por Omar Valdivieso pescador y autor de un entretenido libro sobre personajes de la caleta por ser simple sin maldad diáfano transparente en su sonrisa estaba siempre reflejado en el mundo entero en que yo soy una parte importante y no tengo maldad Caucau es como la última es como la última leyenda viviente que tuvimos entonces Vicente Caucau tiene que ver con la identidad de Horcón también se identifica con Horcón y es parte de nuestra magia Horcón es como Horcón porque esa gente que llegó y se hizo importante y trascendió y es parte de nuestra leyenda siendo Horcón como yo considero una caleta mágica señores Leonor los peluqueros las peluqueras siempre conocen el secreto de sus clientes exacto no modulaba bien para hablar a mí me venía me llamaba aquí y decía señora Nona me decía no me decía Leonor señora Nona cota pelo cota pelo ¿en qué se daba cuenta usted que es una persona diferente? su manera de caminar y su manera de modular de hablar ¿cómo caminaba Vicente Caucao? así como un monito pocos conocieron a Vicente Caucao mejor que Cristian Vila el hijo del doctor Vila Cristian es filósofo escritor y vive en Horcón hace unos años publicó una novela en la que mezcla ficción y pasajes reales de quien considera un hermano la primera percepción del mundo que yo tuve fue el rostro de Vicente cuando los niños empiezan a ver las guaguas y algo te queda en el recuerdo que es muy importante claro Vicente me vaciaba bajo el parrona ya de día alemana ¿cuál es la conclusión desde el punto de vista psiquiátrico? en términos generales primero pensaron que podía ser un caso de idiosía porque no hablaba el asunto del force mal hecho y después se dieron cuenta que no que sencillamente tenía la mentalidad de un niño de 8 años ese era el máximo desarrollo que él logró había tenido un problema al nacer al nacer claro un force lo agarraron de aquí entonces tenía un viejo que como más hinchado tenía una cabeza muy especial y eso es lo que de alguna manera le afectó el cerebro y todo el asunto ¿él recordaba episodios de esta vida salvaje? sí ¿qué te decía de eso? te digo que en la época del con era de los 60 al principio de los 60 ellos tenían una casa por ahí arriba y había un bosque eucalipto y en ese bosque eucalipto se ponían a veces algunos primos algunos amigos de ellos con carpas y otra gente en carpas después empezaron a poner en carpas lo tomaron casi como un campamento de verano perfecto y se enteraron de Vicente y lo invitaban a tomar 11 para que les contara la historia y a ellos les contaba todas estas historias entonces hay unas generaciones completas que saben la historia de Vicente de sus propios labios la puma lo cogió como un cachorro un cachorro y él estuvo lactando durante un tiempo hasta que las costumbres tú sabes de los pumas las hembras pumas echan a los a los hijos que están mayores este hombre Vicente Caucau ya adulto ya porque había trancurrido el tiempo había pasado y estando con su familia ahí con algunos amigos que le quedaban porque debemos decir también que un psiquiatra también una familia de un psiquiatra también lo adoptó también fue como una segunda adopción él vivió con ellos también cerca del litoral cerca de de Orcón como decíamos y él estando con ellos digamos en una reunión ahí estando conversando almorzando me parece él dice que que Vicente Caucau se va a morir así que ya se va de este mundo y precisamente lo que ocurre el año 2010 precisamente muere finalmente este este hombre con mentalidad de niño sí debemos decir porque siempre tuvo la mentalidad de niño y precisamente un 10 de agosto fallece Vicente Caucau el Tarzán chileno debemos decir que una historia única casi en el mundo porque es un caso muy triste lo que ocurrió sobre todo él cuando niño tenía tan solo cuatro años cuando básicamente lo dejan abandonado y tienen que criarlo estos pumas se salva pero todo lo que pasó él debemos decir también que su cuerpo también empieza a salirle mucho vello la naturaleza es muy sabia porque realmente le dio esos vellos para que digamos brindarle el calor verdaderamente como un animalito para protegerse de las inclemencias del tiempo es una una historia que tiene de todos los ingredientes como le decíamos el amor que le dieron aquellas monjas el cariño que le dio su madre adoptiva Berta Riquelme que lo quiso mucho y tiene de todo es perfectamente un guión para una de las mejores películas que se podrían hacer y aunque sabemos que ya se hizo una película referente al tarzán chileno poco antes de morir Vicente Caucao se acostó en el lecho donde sus restos descansarían como buen hombre felino pareció intuir su propia muerte Vicente Caucao fue en verdad raro curioso como todos nosotros sabía que tenía un lado animal la diferencia probablemente es que él lo reconocía pese a la dura experiencia Vicente Caucao el niño que sobrevivió a la selva valdiviana se transformó en un hombre hecho y derecho con debilidades y fortalezas El 30 de octubre de 2009 cuando tenía 74 años Vicente Caucao fue al baño y sentado en el inodoro murió de un infarto su familia que conocía los deseos del hombre puma lo enterró en el nicho familiar del cementerio de Puchuncabí el lugar donde Vicente había anunciado que terminaría apenas unos días antes Paulina Cruz estaba a cargo cuando sus restos ingresaron y hasta hoy es quien recibe las visitas que desde distintos rincones de Chile llegan preguntando por el Tarzán chileno a Paulina la historia de Vicente la emociona y no gente y no gente que venía porque era una autoridad porque era un personaje era porque lo querían por cariño por amor siempre llegaba caminando acá y traía por el camino pero la grande con los perros ¿por qué? porque él al pasar por las casas él emitía un sonido así un ruido así como de animal entonces los perros lo atacaban cuando los perros ladraban mucho Vicente venía y le hacía gestos le hacía así como que lo iba a atacar entonces los perros ladraban mucho ahí venía Vicente ¿por aquí está la tumba de Vicente? por acá está la tumba ¿el nicho? el nicho ¿cuál es? es este donde están las flores rojas ahí está Vicente y la única marca de que él está acá es una vez Paulina tú me contabas que Vicente venía mucho al cementerio y tú lo fuiste conociendo yo lo fui conociendo ¿qué te llamaba la atención de él? sus ojos te miraba fijo y tenía sus ojos diferentes así como la mirada perdida como blanco como que tenía los ojos como no fijo ¿entiendes? como que daba vuelta los ojos no sé una cosa rara y las personas obvio que le tenían miedo de repente cuando lo veían la primera vez ¿en qué lo veía eso? en los ruidos que él emitía él caminaba tendía a encurvarse y mover los brazos al caminar todo el mundo lo quiso hasta el final de sus días y se reflejó en el funeral nosotros ya empezamos a despedir este capítulo esperando que les haya gustado de esta fascinante increíble pero cierta historia saludamos a nuestros aupiciadores como son supermercados el canario y ferretería urimat saludamos como siempre también a las distintas plataformas digitales saludamos también a nuestro director y editor del programa Cristóbal Salfate y a nuestro director general Ernesto Hurtado nos vemos en el próximo capítulo de buscadores de joyas diversas nos vemos en el próximo en el próximo